sin ningún tipo de molestia, ni incomodidad, ni preocupación, ni miedo, todo muy fluido. Y hoy publicaron ya, la agencia publicó la noticia y se han hecho eco de esta noticia muchísimos medios de prensa, el Nuevo Gérald, muchísimos medios de México, España, en muchísimos lugares, en Suiza también se han hecho eco de la noticia, así que los invito a todos a buscarla, leerla, 14 y medio también dentro de Cuba se hizo eco de la publicación de la agencia F, Cubanos por el Mundo me imagino que también lo haya hecho porque oye mi casa, mi plataforma principal y que no se hayan hecho eco de esta noticia que venimos acabando, mi amor, amén, que la radio de Miami hace los grandes análisis, porque tú sabes que los analazilógolos, no sé, sería un nuevo título que había, los analistas, pero analólogos, de todólogos, así, como analotódolos, han hecho en el programa de nada más y nada menos que mi querido Roberto Rodríguez Tejera, han hecho, bueno, pues, este análisis de lo que considera Roberto, ¿verdad? Está el otro señor también conversando, pero bueno, ahí Roberto da sus puntos de vista, lo que él cree que puede aportar mi campaña, que realmente es nada, y usted ahora cuando escuchemos esto se dará cuenta la intención marcada que tiene mi querido demócrata Roberto de echarme a fajar con los republicanos, de decir que yo soy un problema para los republicanos, de decir que mi candidatura va a dividir las primarias republicanas, que mi candidatura es y será y dejará de ser, y que yo y que yo y que yo soy un problema, según Roberto, para los republicanos. Roberto, yo no sé si yo sea en el futuro un problema para los republicanos, lo que sí estoy seguro que soy un problema serio para los demócratas, ahora, en este momento, y que mi candidatura a quien tiene muy nervioso es a la gente como tú, demócrata radical, aferrado a toda cuanta mentira dicen con tal de defender el partido. Entonces, realmente, viendo todos los titulares en la prensa mundial y viendo la cobertura que ha dado Efe, la opinión de Roberto me interesa porque es un votante, obviamente, pero no me quita el sueño, vamos a decirlo de esta manera. Mire para acá lo que hablaron hoy en la radio de nuestra ciudad. Con Mike Hernández, sí, queríamos abordar varios temas, pero durante la pregunta que le hicimos de la alcaldesa Daniela Levincava, obviamente hay una candidatura que se ha oficializado recientemente y es la de una persona que trabaja en entretenimiento acá en Miami, que se llama Alex Otaola, que es una candidatura oficial. Se había hecho como el coqueteo con la idea, pero pues se ha ya formalizado. Y, por supuesto, hay un segmento de la población que le llama la atención esa posibilidad, Roberto, de que tenga, si no opción de llegar a la alcaldía, sí de hacerme ella en un sitio importante. ¿Y por qué no la opción de llegar a la alcaldía? Fíjate lo que dicen los... Ellos están presentando el tema y ya en la presentación del tema, ya ellos me dan por perdedor. No, aquí no hay mala intención ni nada. Aquí todo hay con el corazón abierto, hay inocentemente, pero ya en la introducción del tema a los oyentes, él deja claro de qué posibilidades de ganar no tengo. Eso lo decide el votante, eso lo deciden las comunidades, eso lo decidirá la gente en agosto del 2024. Pero bueno, vamos a seguir escuchando las opiniones de estas personas porque es eso, son opiniones. De la población que lo ve con buenos ojos y que es un círculo también que tiende a votar muy conservador. Yo no pensaría que de pronto va a tener un dinamismo gigantesco en la carrera, pero creo que sí puede haber algún candidato de un círculo conservador que piense... Yo pensaba contar con una porción de ese voto cubano-americano, mayoritariamente joven, conservador... Para, 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 para. Las acotaciones de Roberto son fantásticas. Mayoritariamente joven, la gente que nos sigue a nosotros somos jóvenes. Mayoritariamente que votan muy, muy, muy conservador. Bueno, pero yo vengo con una campaña que trae los puntos que los conservadores defienden. Defendemos, porque yo me considero dentro de ese grupo... Ah, que yo tengo un proceder no tan políticamente correcto, no tan estereotipado, no tan dentro del esquema visual. Ah, que yo soy un candidato abiertamente gay y que preocupa eso mucho a los demócratas, porque eso es una bandera que utilizan los demócratas para hablar de que hay que cool somos, que buenos somos. Bueno, en este caso soy republicano, abiertamente gay y vengo defendiendo a las familias. Y vengo en contra de la agenda UOC, y vengo en contra de la sexualización de la infancia, y vengo a favor de devolverle a los padres y a las familias el derecho a decidir qué es lo que le enseñan a sus hijos. Vengo a favor de todo eso. ¿Qué le hace pensar a usted, señor Roberto, que los conservadores no votarían por mí? Si este programa ha cambiado a la gente que tiene un mínimo de sentido común del Partido Demócrata en masas al Partido Republicano, ¿qué le hace pensar a usted que el Partido Republicano va a entrar en conflicto con mi candidatura? Ahora, aquí hay una intención, señores, y la intención es echarme a fajar con los republicanos, y que los republicanos empiecen a ponerse molestos conmigo. Igual esto es una, y lo repito, lo dije para la agencia EFE, y lo repito, esto es una posición no partidista. Esta es una campaña no partidista. Ahora, él habla de unas primarias republicanas, eso, eso que yo sepa, no va a ocurrir. Pero bueno, no sé, él a lo mejor está más informado que yo. Vamos a seguir viendo esto. Yo ya me han cambiado el panorama. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que puede tener un impacto en la primaria republicana. Recuerden que estos son primarias republicanas y primarias demócratas. ¿Va a llegar Otaola a la general? Por supuesto que no va a llegar a la general. ¿Qué es lo que puede hacer afectar precisamente a la primaria? A menos, a menos, que es lo que yo he estado escuchando, que Otaola decida, antes de que se produzcan las elecciones, tirar su apoyo atrás de algún candidato por cualquier tipo de razones. No voy a entrar ni especular. Espérate, para ahí. Pero mira qué buena idea me has dado, Roberto. Yo no había pensado en eso. Pero tú te imaginas además qué poder tan grande tendría otro candidato en caso de que yo decida cederle mi apoyo a ellos o ellos al ver que yo tengo más apoyo, cederme y endorzarme ellos a mí. Tremendo apoyo. Pero a mí, gente, qué gracioso. Esta gente que están demostrando como que nada les preocupa, ¿viste? Porque la conversación es, ya que hablamos de la Levin, vamos, no es que Otaola es el tema, no. Ya que hablamos de la Levin, traemos a colación que, bueno, hay otra persona. Otaola, oye, noticia en la agencia EFE, pero para ellos no es importante. Fíjate, fíjate, fíjate cómo son esta gente. Y además necesitan sembrar el estado de opinión que Otaola no tiene posibilidades de ganar. Sí, señores, si yo no tuviera posibilidades de ganar, no estarían hablando de mí. Si yo no fuera un candidato que hace sombra a la Levin, no estarían hablando de mí. Hay otro candidato que se llama Miguel no sé qué. ¿Alguien está hablando de Miguel? ¿Alguien conoce a Miguelito? ¿Eh? Porque yo veo la noticia y todo. Otaola Levin, Otaola Levin. Entonces Otaola no va a llegar a la final. Vamos a seguir viendo a mis queridos amigos de la radio. De las razones que puede tener Otaola para terminar tirando su apoyo, que puede ser de un 8, 10, 12 por ciento. No creo que pase eso. Ya en el pasado hay otros, hay otras personas de medios que se han postulado con casi ningún éxito. El único que tuvo éxito en eso fue Tomás Regalado. De en adelante Sayón se postuló, no tuvo, no tuvo suerte. Para ahí un momentico, me perdonas, pero no me compares el éxito de mi programa y la popularidad y la convocatoria de mi programa con Sayón, con todo respeto, todo cariño a Sayón, que es un hombre que ha trabajado muchísimo, que ha entregado su vida a la política, a las noticias y a todo. Sin menospreciar a nadie, no me compare con Sayón, no me compare con Raquelita Regalado, mi vida. Yo no me puedo ir a tomar un café en el Versailles y Raquelita Regalado y Sayón andan por todas partes. Por favor, Roberto, pero ve acá. Vamos a seguir viendo esto. Miren, miren, miren. ¿Cómo se llama? Se me pasó el nombre ahora. De este locutor de la 93.9, que está por la mañana. No sé. Pero bueno, también Sabina Cobo acaba de ganar una... Sabina Cobo, pero Sabina Cobo, y esto con todo respeto a Sabina, que la quiero mucho y todo, ¿no? Sabina no gana por estar en los medios. El reconocimiento de nombre de Sabina como personalidad radial, aunque hace mil años que estaba, como personalidad, pues, como articulista del Gerald, no creo que fue lo que la llevó a ganar en ese distrito. Creo que fue una campaña muy bien diseñada por Christian Huber, una campaña que, repito, se apoyó en lo que decía anteriormente, mujer, hispana, demócrata. Creo que ese es el modelo que muchos van a tratar de seguir. Para un momentico, fíjate. Sabina, que es periodista, escribe para el Gerald, ganó en un distrito. A él le parece que Sabina ganó no por escribir en el Gerald, ganó porque es mujer latina, inmigrante, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hijo, yo soy inmigrante gay, represento el sueño americano, soy exitoso, tengo resultados, tengo poder de convocatoria, tengo un programa que es un negocio que se autosustenta, que nunca he necesitado, nunca he necesitado ni siquiera de un crédito del banco, que es una cosa súper buena, no lo he necesitado ni siquiera pedir porque el negocio camina. Quiere decir que buen administrador soy. Entonces, lo que a él le parece fantástico con Sabina, en mí él no ve posibilidad de ganar. Dice que hay que repetir la idea de Sabina Cobo. Vamos a seguir para allá. En el futuro, ella no gana porque de pronto dijeran, quiero votar por Sabina Cobo, sino gana porque era la única mujer en un grupo de 14 candidatos, era hispana. Y era una contienda corta también. Y era una contienda corta. Y que no tenía segunda vuelta. Y repito, creo que está haciendo una labor tremenda, pero no creo que ganó por ser personalidad. Enrique Santos, gracias, Felo. Enrique Santos se postula como alcalde precisamente basado en su reconocimiento como personalidad política. Sí, contra Francis Suárez. Y perdió. A ver, no fue contra Francis. Fue mucho antes de Francis, Roberto. Y fue un reto que ellos pusieron en la radio, él y Joe Ferrero. Hicieron como una especie de demostración de lo ridículo que podía hacer la política y de lo mal que estaba trabajando la política en el condado. Y eso les llevó a que tuvieron que pagar una multa por no ser una campaña seria. Y tuvieron que pagar una multa que todos recordamos que fueron con monedas, con kilos, con el penny. Fueron en botellones a pagar la multa. Y la gente le donó los pennies para que ellos pagaran la multa. Entonces, no tiene comparación lo que está hablando este señor. Pero bueno, vamos a seguirlo oyendo porque es un hombre que lleva muchos años en los medios y es un querido demócrata muy escuchado. Solamente un 20% de los votos que se emitieron en esa elección. Y si hay alguien que es popular en este pueblo es Enrique. Enrique es el más reconocido. El más reconocido es Enrique, dice este señor, que parece que no se enteró que el 11 de julio a Enrique lo abucharon en la calle 8 por hacerse el cómico de querer hacer una fiesta. Este hombre no se ha enterado, porque como es demócrata no lo puede reconocer, que Enrique perdió gran parte de su popularidad y el apoyo que tenía cuando se tiró a besarle los pies a Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton es muy amiga de Mark Antony, íntima, uña y mugre. Y a través de ahí, a través de que Enrique también se identifica con toda la ideología esta demócrata. Bueno, pues a partir de allí. Pero no significa que Enrique es el más popular. Yo no creo. Yo creo que este señor. Bueno, este señor dijo en algún momento que el protestón cubano tenía más resultados que nosotros. Que al protestón cubano lo veían más que nosotros. Este hombre vive en una burbuja que realmente no sabe ni dónde habita. Olvídate de eso. Pero bueno, vamos a seguir oyéndolo, que es un hombre que merece respeto y tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento. Conocido. La más reconocida personalidad radial que hay en estos momentos. La audiencia de Enrique en FM es tremenda. La influencia de Enrique es tremenda. Y no pudo ganar. O sea, repito. Ganar por ser personalidad radial, solamente tomar regalado. Todos los demás han perdido. Y en el caso de Sabina es una excepción que es por otras razones. Yo creo que Atahola, como tú dices, tiene un 10 o un 12%. Si puede meterle un ruido en el sistema, esa primaria republicana, tremendo. Vamos a ver, pero sí quería mencionárselo a Michael. Los hace ir más a la derecha. Sí, claro. Porque va a marcar lo que es la primera vuelta. Para competir con él, tienes que ir más a la derecha que a la derecha. Y puedes antagonizar a los independientes. Y esto puede calificar al candidato que salga nominado como republicano. Puede que tenga que ir tan a la derecha por la influencia de Atahola, que sea total y completamente inaceptable para un montón de hispanos. Y sobre todo, van a cubanizar la contienda. Y al cubanizarla, van a antagonizar a los hispanos. Bueno, la cubanización fue lo que terminó ayudándole mucho a Daniela Levin Cava. Porque también hubo... Pero ella no se ha ido electa solamente con el voto cubano. No, 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 no. Digo es... Ah, ya, ya, claro. Que la cubanización de la contienda terminó jugando a favor de ella, que no había cubanizado la campaña. No, no. Por eso te digo, yo creo que Atahola es un serio problema. Y puede terminar ayudando a todos los candidatos del demócrata a que se postulen en esa elección. Y repito, son cuatro contiendas. Demócratas versus republicanos. Creo que Atahola, por supuesto, y esto es bien importante, va a ser un factor. Sí, va a ser un factorazo, no un factor, un factorazo. Y el efecto puede ser muy negativo para los republicanos. Si se van demasiado a la derecha para competir con Atahola, se fregaron. Si van a la cubanización desde la campaña para competir con Atahola, se fregaron, creo yo. Para que un candidato pueda ganar en el condado de Miami-Dade de elecciones de esa índole, tiene que contar con el voto independiente y los hispanos. Si no, no gana. Y Atahola evita que un republicano pueda hacer eso. Bueno, ahí tienen las reflexiones de este señor que también decía que Trump no llegaría a ser presidente. Porque era una figura de los medios, porque era un negociante, porque era un payaso, porque era, porque era, porque era, porque era. Este mismo señor con ese mismo nivel de análisis político. Entonces, bueno, nada, yo pongo esto en una balanza, ¿viste? Pongo a Roberto Rodríguez Tejera, lo pongo ahí. Y del otro lado pongo todos estos titulares, toda esta noticia de EFE, donde proyectan mi alcaldía de una manera completamente no convencional, una manera completamente diferente que viene a proponer una transparencia, que viene a proponer lo que hasta ahora no se ha tenido el valor de hacer, eliminar burocracia, que por supuesto eso trae consigo en que la gente tiene que trabajar, el que tiene que trabajar y el que hace falta, el que no hace falta, no tiene por qué estar obstaculizando y formando todavía más problemas en el transcurso, por ejemplo, para seleccionar una licencia, que eso hace que los negocios pues tengan que pagar tanto de renta sin poder abrir que terminan quebrando. Empezando terminan quebrando, eso no está ayudando a la inversión en Miami-Dade, y eso no está ayudando a la mediana empresa, a la clase media, que es definitiva quien mueve la economía y sobre todo la economía condal. Entonces, vamos a ver, Roberto, no se preocupe, señor, que guardaremos estas predicciones y veremos en agosto del año que viene si vamos o no, las encuestas empezarán a decir también, y si ayer el otro analista político con Marilis Llano decía que un completo desconocido, Mike Algo, decía que un completo desconocido que logró recaudar 3 mil dólares nada más, consiguió un 17% de votos en la primera vuelta, bueno, pues entonces yo veo esto, pero superior, 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 y el hecho de que estén analizando tan profundamente una campaña que para ellos será intrascendente, bueno, pues me da la medida de que aquí algo no está funcionando bien, verdad, porque tú no te haces eco de lo que es intrascendente. Pero bueno, nada, ahí les dejo la noticia de F, por favor, búsquela, 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 lea, 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 compártala, 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 Y recuerde que puede ayudar donando a mi campaña, enviando la palabra OTAOLA2024 al 888-444-8774. Mensaje de texto OTAOLA2024. Todos juntos, por favor, porque si lo mandan, si lo separan, si le dan un espacio, lo mandan para otro lado. OTAOLA2024. Eso le manda un link automáticamente. Usted pinche ese link y lo lleva a la campaña de recaudación para que usted pueda ayudar a que entre todos le tapemos la boca a esos que dicen que no llegaremos a la alcaldía. ¿Por quién va a votar usted en el 2024? ¡Ay, caballero, para esa gente de TikTok que está haciéndome bullying! Porque yo me voy a poner en esa fase. Ya que yo adopte el personaje, ¡ay, pobrecito de mí! ¡Ay, mi vida, a mí me queda ese personaje! Bien, 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 bien cantidad. Entonces, cuando yo adopte ese personaje, ¡ay, cómo me ofende! ¡Ay, cómo me hacen bullying porque soy gay, porque soy inmigrante, porque no hablo inglés! ¡Ay, ya me encanta! Tú eras ese papel. Y ese papel yo lo adopto e enseguida que lo necesito. Pero parece que no va a hacer falta porque han salido, americanos anojanos, mi amor, de los nacidos aquí, hijos y nietos de cubanos que hablan sobre mi speech de campaña y me mandan este mensaje. Gracias, gente. Hola, Alex. Mi nombre es Lili. Soy ciudadana americana, nacida en este país hace 38 años. Gracias, Lili. Afortunadamente, soy de la primera generación de cubanos americanos nacido aquí por mis abuelos, que son y forman parte del exilio histórico, a la cual también mis padres. Y estoy muy afortunada de que mis abuelos tuvieran la visión larga en ese momento para salir de Cuba y poder darle a sus hijos, sus nietos y bisnietos un mejor futuro. Por lo tanto, hoy en día, yo vivo muy agradecida por mis abuelos y mis padres por haberme enseñado lo que es trabajar y aportar en este país que le dieron una oportunidad a ellos. Por lo tanto, te quiero agradecer mucho por tu trabajo, lo que has hecho. Eres consecuente con lo que dices y eres un tremendo luchador. Tu lanzamiento de campaña estuvo genial y fantástico. Y como una persona nacida aquí que domina el idioma inglés y español, te quiero decir que te entendí perfectamente bien. Tú fuiste preciso y directo con todo lo que tú dijiste. Y aunque muchos no quieran creer o burlarse de tu inglés, no hay nada. La diferencia entre ellos y tú fue que tú tuviste la valentía de aprenderte el idioma y hacer tu campaña en inglés. Y por lo tanto, te lo aplaudo. Y también te quería decir, esa palabra relentless, que para ti te dio muchas dificultades. Te quiero decir que usted define esa palabra. Esa palabra va justo con tu persona y con lo que tú haces y con lo consecuente que tú eres, con lo que tú dices y quieres hacer y logras hacer. Por lo tanto, echa para adelante que aquí lo que le tienen temor es a la gente como tú, que no le debe ninguna favor a nadie. Y que tú dices las cosas como hay que decirlo. Y ya tanto, que los discursos de jardines y todo eso no nos da nada, no resuelve nada. Aquí hay que ser frontal y decir las cosas como son. Por lo tanto, quiero decir que tienes mi apoyo. O Alex Otaola, for Mayor of Miami-Dade County for 2024. Y contigo, papá, hay que joderse de verdad. Pa'lante. Pa'lante, pa'lante y con fuerza. Y dale, que sí se puede lograr. Sigue trabajando, sigues haciendo lo que estás haciendo porque lo sabes hacer bien. Y usted sí mueve las masas. Mi saludo y mi respeto. ¡Vamos a hacer diferente! Y ya la gente ha comprado, ha buscado los pullovers de Cuba Grey Again, de mi querido Mariano. Mira, aquí está. Mira, mira, mira la gente ya con los pullovers apoyando. Mira. ¿Cómo? Movate esos huevos, mi vida. La batidora de huevos. ¡Ay, qué joder! ¡Ay! Y esta es otra en la piscina. Ay, dice Roberto que no. Que no vengo con todo en esta campaña. Pero se van a quedar con la boca abierta. Después no quiero que hagan análisis diciendo, no lo vimos venir. Realmente nos sorprendió. Realmente nos sorprendió. Realmente, realmente, ¿qué hace? ¿Pero qué hace este hombre aquí? Esto es la boleta en el día de la... El día de las elecciones. Cada cabina tendrá una voz de Roberto que dice, Otaola no ganará. No va a ganar. No llegará a la última vuelta. No lo vamos a permitir. Esto empieza así. Esto empieza con... Otaola no es nadie. No es candidato. Eso no es para tener en cuenta. Eso es... Yo no creo. No va a recaudar el dinero. No va a lograr. No va a conseguir. Nadie lo va a apoyar. La gente no puede. Él no sabe. Y eso va a ir encrechendo en la medida que lleguen las elecciones. Y ya en agosto del 2024, yo soy lo peor. Soy un delincuente. Soy anti-inmigrante. Soy racista. Soy fascista. Soy todo. Eso usted verá. Acuérdense que se lo estoy diciendo hoy. Para que después no digan otaola. Dice. Yo te lo dije, pero no dijo nada. Te lo dije, coño. Te lo dije. Esto se va a poner buenísimo. Usted tranquilo. Y quédese ahí que yo voy a gozar. Y lo estoy gozando de manera tal. Que mire. Tengo un consejo para los que odian y se mortifican. La farmacia Camaliche, mi amor. Para que se compren su calmante. Su juguito de eso. No como juguito, no. Como es la cosa esa que se toma para dormir. Para que descansen. Y para que aguanten esta contienda. Que es hasta agosto del año que viene. La primera vuelta. Por eso, si usted está buscando los medicamentos recetados. O está buscando.